Ey yo, mofucker, pisa la luz, Jairo, ey Entra tu puta, si si lana que nos mira Un psicólogo atende papi todo lo que atina Entra nosotros los bandidos, estamos rodando en Pia En un Kia, en un Isa, esta mama está ventida Jairo lo cocina, el usurre para cabina Los menores en esquina, dispuesto a quitar tu vida No sacares verga, las prepago tan al día Con la perla, si coceada, está sentada con la pipa Entra tu puta, si si lana que nos mira Un psicólogo atende papi todo lo que atina Entra nosotros los bandidos, estamos rodando en Pia En un Kia, en un Isa, esta mama está ventida Jairo lo cocina, el usurre para cabina Los menores en esquina, dispuesto a quitar tu vida No sacares verga, las prepago tan al día Con la perla, si coceada, está sentada con la pipa Hoy al día en todo, soy hijo de puta en todo, pero yo de todos modos No me tele al inodoro, págame eso, te lo emplomo No me pillan ni socorro, droga, Pérez, no perdono si voy a matarte Eso que yo quiero, brindame uno comediante Aquí son los seferos y no paran de visitarme No viene muy seguido para amanecer un martes La perro que te canta y atracamos estudiantes No se tumen muy a pecho, droga aquí en el estanque Vamos a codificar mi rap, manín, estoy que dale Amo la siento, una droga, Dylan, tenga parte Hermano, Dios, ya quiero que mi hermano ya descanse Catero dice ahora que la calle es esta que quemó Ya no existen todas las cortas, solo existen larga Muestras conexiones bien puteadas, solo pa' quemar Barretas, que importa el porciento y cuánta inversión Tu moneta, minas, nada más perico Dentro de tu puta teta, domicilio, llega el coper Y en el turista vuelvo, nos montamos las misiones Con la hiales, la conecta de Ibarra Califa con los metales La misión está pechuga, si me te vamos a tirarte Capuchamos con River esta noche, paso a visitar Todo el elegido del sistema, alineando todo el sistema Cambiando todas las que monta, porque pa' mi no soy el Puta siciliana que nos mira Un psicólogo atiende papi y todo lo que atina Mientras nosotros los bandidos estamos rodando En pilla, en uquilla, en uniza, esta momo está vendida Jairo lo cocina, el uso prepara cabina Los menores en la esquina, dispuestos a quitar tu vida No sacaré verga las prepas, botan al día Con las perlas y cociadas pa' sentada con la pipa